Aquí estamos en Puerto Viejo con la parrillada de Adola, pero este es más niñadota, vea, este es más aquí con uniforme, vea, mascarilla, uniforme, aquí está la modelo, que es más ñaño, que es más puertorita de la historia, ya era un plato de ingeniero, te presenta el ingeniero, vea. Esa zona, ¿cómo estamos? ¿Quién conoce al ingeniero? ¿Quién conoce al ingeniero? Ahí le está haciendo con la vida de verde. ¿Qué pasa? ¿Si le gusta todo? Claro. Si me olvide, ven cuando me gusta pagar en una comidita de pueblo. ¿Una comida de pueblo? ¿Una comida de pueblo? ¿Quiere que pague, usted va a pagar? Yo voy a pagar, caramba. No ofende, los ingenieros pagamos. Ya, ya. Debe la credencia al ingeniero. Ya mismo. ¿Cómo? Debe la credencia. Debe la credencia. ¿Debe la credencia? Ya, pues está bien, pues tiene que enseñar la credencial. No, porque no se nota la pinta. No se nota la pinta. ¿Se nota o no se nota la pinta? Debe la credencia. Tiene que enseñar la credencial. No, pues la credencial. No, pues la credencial. Vamos a primero a catar ahí a la parrillada de $1 a $50. ¿Parrillada de $50 o $50? ¿Parrillada de $50 o $50? Sí. ¿Cómo, de $50 a $50 o $50? 50 a $50. La parrillada es un dólar. La parrillada es un dólar. Vea, vea la efectiva. Como a nosotros los guideros nos gusta hacer negocios. 75, las dos cosas. La cola y la parrillada. Claro, que así es. Está bien. ¿Está bien el negocio o no? No, está bien. ¿Cómo usted va a pagar? Claro, pues vea. Bien bonito. El plátano con el chimichurri. Chévere, ahora sí vamos a catar. El momento de la verdad. El momento de la verdad para el maestro. Ahí usted va a decir si está bien o está mal. No, hombre, vea. Con toda la ley aquí. En su bicicleta. ¿Cómo no me pide la credencia? Todo el mundo me pide la credencia. Porque la gente quiere saber. Claro, la credencia para ver si es propio de Gimiebra. No, pues yo soy propio. ¿Usted es de aquí en Puerto Rico? Sí. ¿Conoce los edificios más templados, más aliñados? ¿Cuál es ese? El edificio más aliñado. ¿Cuál es? ¿De aquí en Puerto Rico? Aquí hay bastante. Bueno, se han caído algunos, pero quedan algunos aliñados. Bueno, los aliñados, ¿quién cree que lo hizo? ¿Usted? Claro, el Luis. Bueno, no todo, un pana también. Oiga, 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 ingeniero. ¿Qué pasa? Por ahí me han dicho a mí, algunos manos y bien, me han dicho que a usted se le hace agua a la canó. No, pobre, en serio. A los ingenieros no se nos hace agua a la canó. Por ahí me han dicho a mí. Caramba, ¿cómo? Hace herrero, cuchillo y espalón no puede ser. No, así me han dicho. ¿Por qué le han dicho? Que le han visto a usted andando con muchos trans. ¿Ah? No, pero es que hay que tener amistades de todo. Hay que andar aquí, allá, con el pueblo, con la gente. Bueno, ¿qué tal la parrilla? No, está chévere, está chévere. Vamos a meterle diente al cuero. Aquí está mi pana, vea. Al cuero de mi maestro. Bien bonito aquí. Oiga, ¿estos de aquí por aquí? Estos de aquí. Estos son los pinchos. Ah, los pinchos. Ya, ya, ya. Vea. ¿Dónde estamos ubicados, ñayo? En América. A ver, estamos aquí en el mercado del San Pablo. Me cabe mayorita. Ah, estamos en la Francisco de P. Moreira y el coronel Sabando. Después que te tome tu... ¿Después que te come tu... ¿Tu perrillada? Ahí está el juguito. ¿Jugo de agua y llave? ¿Agua y la llave? ¿Agua y la llave o agua? 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 ¿Natural? 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 ¿Tú, pues es natural? ¡Natural! 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 ¡Natural!